En ti tan solo En ti tan solo pienso En ti tan solo pienso Vivimos 22 habitantes O sea 22 casas habitadas 22 casas Y todo de mayor edad De 70 años para arriba Son marido y mujer nomás Ya lleva más 60 años que no llueve. En el año 70 todavía había agua, pero poco. Y aquí no hay niños, solamente el niñido que se ve es el de aquí, del frente. La mamá falleció y por eso que está aquí. La ambiditud es el compañero de que está allí, ¿no? Esa es una réplica que está ahí, ¿no? Desde que se fue esa ambiditud, prácticamente que cambió. Cambió el tiempo. Dos carros llenos de concreto uniformado, con los fusiles. Entonces, ahí sí, la gente corrió para abuela porque ya no se pegó, porque eran los militores. Ya se van a hacer esa mentira. Ya es el año pasado, tanta yéndole y nunca lo acaban de traer. Por eso estamos en esta escasez, que ni agua tenemos. La ambiditud te la como un santo, ¿no? Hacía llover durísimo. Sí, sí, sí. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.